¡Muy buenas fritonianos! Bienvenidos a un pedazo de vídeo de información de Jurassic World Alive. Llevo días que no subo vídeos relacionados con el tema de noticias de Jurassic World Alive y hoy ha sido el día, ha sido el día pues porque ha acontecido ya de alguna manera el tema este de los torneos por temporada, que es una cosa súper interesante que creo que merece la pena compartirla del canal para que la gente que tenga ya un cierto nivel porque esto ya es de nivelito, el tema de participar aquí se anime, si no se ha enterado obviamente se tiene que haber enterado entre otras cosas porque se manda el videojuego pero aquí voy a explicar lo de Fritopia de manera detallada lo mejor que pueda a ver si esto puede servir un poquito también de ayuda a la gente que todavía no se ha enterado Mirad fritonianos, el torneo yo creo que se verá bien en la pantalla que sale aquí a mi lado Jurassic World Alive temporada 1 Le he dado a traducir, que tiene la pestaña de traducir y más o menos ha quedado en condiciones y veo que esto no funciona demasiado bien porque traduce de aquella manera volveré a la página de inglés y traduciré pues a mi manera que yo creo que es mejor que esta Bueno fritonianos, mirad vamos a ver de manera detallada esto del torneo Season 1 Temporada 1, los mejores ganadores del premio, perdonad, los mejores ganadores del premio se presentarán próximamente es decir, cuando termine el torneo se van a presentar los ganadores, como eso bien no va a ser antes Visión de conjunto, esto sería de manera genérica en que consta este torneo Pues el torneo consta de lo siguiente, el número máximo de trofeos iniciales son 3.500 Es decir, los jugadores que he interpretado yo, los jugadores que están por encima de los 3.500 puntos son los que en nivel de trofeos, en las arenas que se van peleando esto que no metemos para conseguir incubadoras los que tengan 3.500 puntos hacia arriba se van a meter dentro de esta competición Los regalos del reinicio del trofeo para los jugadores afectados se enviarán en la semana Esto no tengo ni idea de lo que es, pero bueno, esto básicamente lo que viene aquí a decir es que solamente van a participar los jugadores que están por encima de los 3.500 puntos y que obviamente van a ir acumulando en cuadras conforme vayan ganando Mirad, la fecha de participación, que esto ya es muy importante va a comenzar desde el 28 de agosto de las 10 am o sea, de las mediodía, esto tiene que ser allí en América hasta el 17 de septiembre a las 10 am de nuevo, en América Yo creo que esto aquí en España empezó sobre las 4 de la tarde cuando empiezan a meterse el tema de incubadoras y de dinos nuevos Fechas, desde el 28 de agosto hasta el 17 de septiembre Tenemos poquito menos de un mes para estar compitiendo aquí a saco Aquí pone garantizado, la criatura garantizada va a ser de ADN de Blue que está bastante bien, que es el dino protagonista de la peli de Jurassic World Así que dice que aquí lo mínimo que te garantiza sería ADN de Blue Reglas regulares del PvP para participar Esto no lo voy a leer entero porque se hace muy tedioso está muy mal explicado, al menos aquí en la traducción Esto va a ser que te metes en el arena en el arena normal y corriente y haces combates La cosa es ganar cuantos más mejor porque tú vas a empezar a puntuar desde los 3500 puntos vas a ir subiendo o vas a ir bajando porque no veas el nivelazo que hay metido aquí en el torneo Mucho legendario, mucha gente top se hace muy complicado Así que la dinámica es la de siempre que tú le das a empezar el combate De tus 8 criaturas que tú has preparado previamente se te van a elegir 4 y de esos 4 vas a tener que enfrentarlos contra otras 3 o 4 criaturas del adversario y el que derrote 3 antes pues es el que gana Es la misma dinámica, no cambia Lo único que se empezarían a sumar esos puntitos para ir puntuando en el ranking este y tener premios muy suculentos que vamos a ver al final Así que no os perdáis todo el vídeo que el vídeo se las trae Es muy, muy, muy llamativo Por aquí me he quedado Si derrotar a 3 dinosaurios gana trofeos cuando gane va a aumentar su rango Esto es lo mismo, ¿no? Que tú vas ganando vas aumentando tu rango Lo esperable Cuando dos o más jugadores tienen la misma puntuación Es decir, si hay dos jugadores que empatan en puntos va a haber un tiebreak que romper el empate y se basará en el tiempo O sea, el primero en haber anotado puntos recibirá la ventaja en el rango Es decir, si tú te empatas con un adversario en cuanto a puntos el que antes lo haya hecho se va a llevar esos puntitos Si un jugador está en medio de una batalla cuando termina la temporada el resultado no afectará su clasificación Es decir, si estás peleando y termina la season esta la temporada, el tournament no te va a puntuar El resultado no afectará su clasificación Es decir, se va a quedar con el puntuaje previo Cheaters en el torneo Esto se refiere a los tramposos en el torneo Dicen aquí Lutia que han eliminado a todos los tramposos para que no puedan jugar en este torneo porque imaginaos si ya es complicado tal y como están las cosas enfrentaros a un tolmago que tenga dichos al nivel 26 Vamos a ver ¿Qué más cositas? Season Por cierto, aquí hay un enlace que aquí va a decir las consecuencias que tiene la gente que hace trampas Season 1 Leaderboard Esto sería vamos a ver Season 1 no tiene límite de trofeos Esto se refiere a la dinámica que tiene la puntuación en cuanto al tema de ir acumulando trofeos Dice que aquí no hay límite O sea, si tú eres un puto crack y te dedicas a estar ganando ganando, ganando y llegas a los 10.000 puntos tú vas a ir puntuando Muestra 500 jugadores a lo largo del torneo Vale, aquí se dice que lo que se ha hecho ha sido coger a los 500 mejores jugadores del torneo Muestra a los 500 mejores jugadores del torneo Esta gente van a ser los que se van a llevar premios Yo aquí interpreto corregidme por favor fritonianos Yo estoy participando creo, eh y no me considero ni mucho menos el mejor Yo tengo que estar estoy a un nivel bajito Estoy entre Pokémon GO y Jurassic World Alive y la verdad es que legendarios tengo nada más que uno Tengo bastantes épicos pero no da abasto todo esto Así que yo creo que aquí todos los que están por encima de 3.500 que yo sí estoy por encima de los 3.500 al menos estaba porque me han dado unos cuantos repasos que he bajado bastante tengo que haber a ver si subo otra vez Los primeros 500 creo que se refiere a eso que los primeros 500 que estén dentro de esa tabla se van a llevar premios en condiciones se van a llevar premios La tabla de líderes se congela al final del torneo Vale, aquí lo que te viene a decir es que una vez que se termina el torneo pues se va a congelar la tablita de clasificación para ver la gente que ha estado ahí que ha hecho muchos puntos entre los 500 primeros Recompensas Los premios se otorgan según el ranking en la tabla de clasificación congelada es decir una vez que termine pum se congela la tabla que por aquí va a salir la cosita esta los los dineros que nos vamos a llevar los premios que los premios se otorgan pues se congela la tabla y conforme como se ha quedado esos 500 pues se le va a dar pues más o menos premios dependiendo de de lo crack que ha sido Espera varios días para notificar dentro de los ganadores obviamente en un concurso pues como siempre tiene que haber un tiempo estipulado para que tenga el premio no te lo van a dar inmediatamente no es automático y busca un correo para recoger tu premio si eres uno de esos 500 te van a mandar un correo electrónico para que tú lo abras y que recojas pues el tema de tu premio en sí el torneo es sencillo es sencillo porque sería vale vamos a hacer esa conclusión al final mirad esto es muy interesante aquí viene creo que se va a ver a ver si se ve bien esto que es lo más interesante del vídeo de lista de premios para el primer torneo aquí es lo que viene siendo lo más interesante que es los premios que os vais a llevar o los que nos vamos a llevar mirad seguir en el ranking toda la peña aquí que juega desde el 1 al 500 así que no me he equivocado perfecto coin reward sería a nivel de moneditas cuántas monedas te dan flipada en el primer puesto te dan un millón de monedas un millón y en el segundo 500.000 y en el tercero 250.000 está bastante bien incluso si te quedas entre el 251 y el 500 te dan 50.000 que está fenomenal o sea que es que merece la pena participar vas a participar de manera indirecta si estás entre de los 3.500 puntos hacia arriba porque tú día a día vas a ir participando vas a ir participando en el tema este de ganar incubadora puedes quedarte entre los 500 si estás por encima de los 3.500 de los 3.500 trofeos cash reward estos serían los fajos de billetes verdes el primero 30.000 el segundo 15.000 y el tercero 7.000 es un montonazo de pasta y entre los 251 y 500 sería 1.200 la leche incubator reward estos serían incubadores que te dan de regalo pues mirad si estáis en el primero el segundo y el tercero o sea el primero te van a dar un premium gold que será de oro de los más tochos el segundo será un premium de plata que será pues uno que sea nivel más de plata y el interpreto por el color ¿vale? corregidme fritoniano si no es así el tercero va a ser algo así también un premium que va a ser así a nivel de bronce yo supongo que aquí lo que irán dando será ADN de únicos y de legendarios creo yo en cuanto a los otros pues mirad dan desde el cuarto puesto hasta el 500 dan épicos vale aquí viene el ADN que te dan de todas estas cositas pues mirad en el primero te dan 5.000 en el segundo 4.000 en el tercero 3.000 y ya pues va bajando va bajando va bajando hasta que dan 500 se te ha quedado en el puesto número 500 está fenomenal fritonianos está fenomenal y por aquí hay 4.000 plus trofis vale y aquí también hay para la gente que se que ha acumulado 4.000 puntitos en trofeos y no está entre los 500 es decir que los que llegan a 4.000 telita es muy complicado corregidme fritoniano si me equivoco vale que yo estoy aquí leyendo estoy aquí interpretando y me puedo perfectamente equivocar pero bueno aquí intentamos dar información más o menos veraz con la página de luvia aquí si te llegas a los 4.000 puntos en trofeos y no estás entre los 500 te vas a llevar también una incubadora épica con 500 puntitos de ADN está fenomenal fritonianos resumiendo esto de que va pues haciendo un breve resumen es si estáis por encima de los 3.500 puntitos en cuanto a trofeos en las arenas vais a entrar en participación a partir de ahí vais a ir sumando puntitos para ir haciendo una escalada podéis llegar hasta 4.000 5.000 los que sea y dependiendo de la posición en la que os quedéis que la dinámica es exactamente la misma que en las arenas normales y corrientes os vas a llevar un premio más suculento o menos suculento y la fecha que tiene esta historia es desde el 28 de agosto hasta el 17 de septiembre de todas maneras os dejaré también el enlace este en la descripción del vídeo para que podáis meteros y ver esto en mayor detalle porque perfectamente si me he podido saltar alguna cosa o equivocarme en alguna cosa y como siempre os digo me corregís que yo aquí no soy ni mucho menos ningún gurú simplemente me dedico a jugar a este juego me mola y quiero compartirlo quiero transmitir esa pasión a vosotros y a vosotres que de alguna manera os pueda ayudar y ya está fritonianos era simplemente esa historia que quería deciros que si os ha gustado el vídeo perdón esta doble pantalla que sale aquí ya lo arreglaré en futuros vídeos que os ha gustado el vídeo y os ha sido de utilidad plantarle ahí un pedazo de like para que pueda lloverlo compartid para que esto llegue al máximo de personas posibles también suscribíos para seguir siendo más fritonianos que esto vaya teniendo cada vez más sentido seamos muchos más en el canal y pueda seguir trabajándose estos vídeos que yo creo que de alguna manera esto aportará algo de diversión y también algo de información a nivel de videojuego activar la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo que subo bastantes a lo largo de la semana a bastantes no uno diario tanto el Pokémon como yo es igual a life normalmente los voy turnando y que tengáis muchísimas muchísima suerte en ese pedazo de competición que se ha formado aquí Ludia con este Season 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!